Se presenta en el escenario de Rojo y usted es quinto jurado y puede evaluar de uno a siete ¿A quién? Jaime Davallino Se presenta para ganar Rojo Juan Ángel Mallorca Morir al lado de mi amor Dirige la orquesta El maestro Maximiliano Ortiz Si tengo que morir Querer que estés ahí Sé que tanto amor Me ayudará Desde Al más allá Entonces Dile adiós Sin miedo Y sin dolor En la soledad Reviviré Los años de Felicidad Para cruzaré Y otra No Deseo Nada más Acariciado Por tu voz Moriré Al lado De mi amor Y no Dormiré Mirándote Siento Siento Que pasó Jamás Nos separó El Nos unirá En un rincón Profundo De La Eternidad A la Hora Del Final Solo Quiero Iluminar Con Tu Verbo Me Me Alrededor Olvidar Me Al lado De mi amor Y No Olvidar Mirándote Mirándote A La Hora Del Final No Deseo Nada más Acariciado Por tu voz Oír al lado De mi amor Te dormiré mirándote Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca Su última presentación Última presentación En esta gala final De Rojo el color del talento Juan Ángel Mallorca Maximiliano Ortiz el maestro Ha dirigido la orquesta de músicos Que acompañan a este segundo galista Finalista de Rojo El color del talento Dijimos Sí Última presentación La última presentación Gracias Juan Ángel Gracias a ustedes Gracias al equipo de Rojo Gracias a todos por permitirme Por permitirnos Haber ingresado A este hermoso programa Y en estar aquí hoy anoche Me siento un agradecido Pero de todo corazón No cabe tanta felicidad En mi corazón Siento que Que ha sido lo máximo Que he logrado en la música Y muchas, muchas gracias A todo el equipo de Rojo Por haberme abierto las puertas Música 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 Música